¡Gym Time! ¡Yeah! Oigan hijos míos ¡Ay mandra que me asustaste! Fíjate que bonita que... Que trae usted y luego avise que ya viene Ni lo había visto Pues aquí siempre ando Criticando tus videos del ejercicio Y todas esas tonteras Fíjate ¿Ya puedo proseguir? Pues dale, dale tu carita de mueve Bueno hijos míos Este... Como ya les había dicho en un video anterior Mi rutina ahorita consiste de hacer puras supersets Creo que en español se traduce como B-series Que quiere decir dos diferentes ejercicios En una misma serie Una misma serie, ¿no? Uno tras el otro Entonces, lo que pasó aquí Es que quiero que vean Como que... Como si tienes la creatividad de hacer ejercicio No importa que tan grande o chico sea tu gimnasio Siempre le vas a poder sacar provecho, ¿no? Entonces ya... Ya es cuestión de ustedes De la... De la creatividad que le echan a su rutina Y les digo esto porque... Hace días... O sea, por cuestiones de trabajo Me mandaron a California Y me tuve que quedar en un hotel, ¿no? No quería parar Porque de hecho me quedé en California Como por una semana Entonces no quería parar de hacer ejercicio Y bus... Y me di cuenta De que ese hotel tenía un gimnasio Lo cual ya sabemos que los hoteles Los gimnasios de los hoteles son muy chicos, ¿no? Pero quiero que... Quiero mostrarles este video Para que vean Cómo le saqué provecho al gimnasio Aún siendo chico Y que vean el tipo de rutina Que estoy haciendo ahorita Que lo estoy llevando con B-series O supersets, ¿no? Ahorita como están viendo Este... Estoy haciendo pecho La rutina de pecho Con espalda, ¿no? Y... Ahorita dejo... Estoy... Empecé con... Banca declinada A mí me gusta hacer Cuando hago pecho con mancuernas Este... Me gusta hacer Banca inclinada Banca plana Y banca declinada Entonces aquí Empecé con declinada Y con mariposas Como se pudieron dar cuenta Luego, luego de que Terminé la banca declinada Me fui directito a los cables, ¿no? Entonces Todos los... La mayoría de los gimnasios Tienen máquinas con cables Y le pueden sacar mucho provecho Este tipo de máquinas Lo único que tengo aquí es Mancuernas, una banca Y la máquina con cables Ahorita ya me pasé A la... A la segunda... A la segunda parte de mi rutina Que es... Pecho con banca plana Ok Y luego, luego me voy a pasar A hacer lagartijas de diamante Las cuales son Con las manos bien juntas Ok Bien juntas Que te va a hacer que trabajes La... La... La rayita Que yo le digo así La rayita de... 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 En el medio del pecho Para que se te marque Un poquito más, ¿no? Esas están bien difíciles Si no estás acostumbrado Y aparte Más difíciles todavía Si... Si las agregas Con supersets, ¿no? Con biseries Entonces A mí... La razón por la cual Me gusta hacer Banca inclinada Declinada y plana Es porque Te... Te agarra Lo de arriba del pecho Lo de en medio del pecho Y lo de abajo del pecho, ¿no? Ahí está... Estoy haciendo la... Inclinada Ok Lo cual te está... Se está enfocando En la parte de arriba del pecho ¿No? Dejo las mancuernas ahí Rápidamente Y... A lo que voy Ahorita es A hacer lagartijas Con una... Con... Con la pelota Debajo de mis manos Ok, ahorita van a ver Oye Mandrake Y esa agüita azul Que tienes ahí ¿Qué son? A ver Se me hace que son Los esteroides Que dicen Nada Sí, hombre Don Cuco Deje de interrumpir Por favor Vean ¿Cómo me paso la pelota De mano en mano? Ok Estoy... Saliendo de mi... De mi... Zona Confortable ¿No? Y agregándole algo diferente A mis... A mis... A lagartijas Ya terminé Con la... Con la parte De lo que es pecho Ya agarré Tres... Tres... Distintos... Distintas series De pecho Y me fui a espalda Como pudieron ver Agarré el cable Me jale la... La banca Y empecé a hacer... Este... A jalar El cable hacia atrás Para... Pues... Para hacer Espalda ¿No? Ahí me acomodo Agarro una mancuerna A... Y la... Y la uso Para hacer Un brazo A la vez ¿No? Ya ven como pongo Bueno, ahorita no pueden ver Pero pongo Oye, Mandrake Espérate ¿Quién es esa señora? ¿Qué? La de la limpieza Señor, me está distrayendo Sí, es la de la limpieza Este... Como pueden ver Trato de mantener Mi espalda plana No, apoyándome Con el otro brazo Y aventando La... La... Mancuerna Para atrás Este... Déjenme moverme Para acá rápido Don Cuco Hágase para allá Por favor Es que estamos Bien apretados Aquí Hazte para allá Toma Mábase Ya está Bueno, ahí ya me pasé A este... A la segunda parte De la espalda Con cables cruzados Y después me muevo A agarrar los cables Hacia abajo Con las... Con las manos Las manos derechas Un poquito Flexionados Los codos ¿Ok? Y eso te ayuda A... A trabajar La parte lateral De tu espalda ¿No? A lo que yo le llamo Las cobras Para que se te vea Esa forma De V ¿Ok? Aquí está La tercera parte De... De... La espalda ¿Ok? Y trato de hacer La barra Hacia atrás De... De mi... De mi nuca Atrás de mi cabeza ¿No? La pueden hacer Enfrente de su cara También Pero siento como que Eso trabaja más La parte lateral De su espalda Y cuando lo hago Hacia atrás de mi nuca Es para la parte De arriba De mi espalda Ahí ya me acomodé Y voy a hacerla Diferente Y para la pregunta De Don Jujo Que era el líquido Que estaba tomando Es mi pre-workout La bebida Que... Las bebidas que uso Para que me den energía No me las tomo De un jalón Como lo solía hacer Antes de empezar Mi ejercicio Ahora te las tomo Durante mi ejercicio Y así no me dejan Este... Caer tan rápido ¿No? Y... Eh... Pues ahorita Vieron a la señora Que estaba limpiando Y es porque pues ya era Muy tarde Ya... Don Cuco Ya están Sus respuestas Sus preguntas respondidas Ni... Ni te entendí nada Pero bueno A mí Ni me importa Bueno hijos míos Este... Ahí estuvo Mi rutina Es una parte de mi rutina No olviden darle like al video Dejar su comentario Y ya saben Hagan ejercicio Conozcan su cuerpo Y si no Pues hagan lo que se les Pena regalada No olviden darle like al video